Vamos a hablar de la comida que más le gusta a Rodolfo. Me gusta, me gusta. ¿Acaba de llegar a casa un conejo bebé? Pues vamos a hablar de la alimentación ideal para ellos. Y la mejor recomendación que os tengo que dar ahora es el Alfa Pro de Kunipik. ¿Por qué? Porque es la última tecnología, la más avanzada en alimentación para el desarrollo de los conejitos bebés. En primer lugar, porque no pueden seleccionar. Todo el alimento está formulado con la técnica o basado en la técnica All-in-One. Cada uno de los pellets lleva todo lo que el animal necesita en la comida. ¿Qué debe tener un alimento completo en los conejos? Pues aquí lo tenéis y vamos a hacer un poco el estudio del etiquetado para que veáis qué es lo que necesita o de qué necesita alimentarse un conejo cuando es bebé. Principalmente en o no puede faltar un 70%, que complementaremos con un 25% en estos pellets que ahora vamos a ir detallando. Y pueden tomar hasta un 5% de verduras, diferentes tipos de verduras, sobre todo verduras que contengan hoja verde. Dentro de estos pellets, que es los que van a hacer de corrector mineral, aquí tenemos un poco todo lo que tiene y lo que no tiene, que es lo importante de este pienso. Y si queréis empezamos con lo que no tiene, que son azúcares añadidos. Los azúcares son muy perjudiciales en la alimentación de estos animales y tampoco tiene cereales. Por tanto, vamos a eliminar en la medida de lo posible el almidón de la dieta de los conejos. ¿Y qué es lo que tiene? Pues está basado en fibra, tiene muchísima fibra, hasta un 25% de heno de Timothy y en los porcentajes de fibra son altísimos. Un 23% que además cuando lo combinemos con heno, que habéis visto que el 70% del alimento tiene que ser heno, todavía vamos a subirlo más. Lo que es importante de este alimento, de estos pellets, es que están formulados con la técnica de all-in-one. ¿Qué significa all-in-one? Que cada pellet ya lleva lo que el animal necesita comer, de tal manera que desde el primer bocado todo el alimento ya está balanceado. Y eso es muy importante, sobre todo porque seguro que habéis tenido allá animales que seleccionan qué quieren y qué no quieren comer. Pues esto es fundamental, porque con esta técnica de alimentación el animal siempre se va a alimentar de un alimento rico y de un alimento completo. Es un alimento para todas las razas de conejos, que lo vais a encontrar en dos formatos. En un formato más pequeñito de medio kilo y en un formato mayor de dos kilos. Os recomiendo que si tenéis solamente un conejo, utilicéis el formato pequeño. Aunque realmente tienen esta tecnología de zip para cerrar bien, como veis es un abre fácil y después de nuevo cerramos y tiene un cierre hermético. Se conserva mucho mejor si lo vais comprando poco a poco que si cogéis una bolsa y la abrimos. Por tanto, si solo tenéis un conejo, os recomiendo el formato que es más pequeño. Y por último, varios detalles que siempre me preguntáis. ¿Cuánto comen? Pues no os preocupéis, porque en la bolsa lo tenéis. Siempre tenéis indicado para el peso del conejo baby cuánto le tenemos que dar. Aunque sabéis que hay que combinarlo con mucho heno. Bueno, y tenemos los snacks. En los snacks, ojo para los bebés, no abuséis de ellos. Los pueden comer, les gustan mucho, pero como les gustan mucho no les deis mucho. Tenemos que darle moderadamente. Y la pregunta que me hacéis siempre, ¿le va a gustar? Pues aquí tenéis a Rodolfo, fijaos cómo se está poniendo. Rodolfo, fijaos cómo se está poniendo. Rodolfo, fijaos cómo se está poniendo.